Le han apodado gato de dos caras en alusión al villano de Batman.Al parecer los animales no dejan de adueñarse de internet. Ahora la extraña belleza de Narnia, un gato francés, ha cautivado a miles de usuarios en redes. Se trata de un felino que por un defecto genético posee una división de color simétrica que le da un aspecto único. Por esta razón, amantes de los animales le han apodado gato de dos caras en alusión al villano de Batman. Narnia nació en marzo del año pasado en Francia y su dueña le creó una cuenta en Instagram para enseñar al mundo su peculiar pelaje color negro y gris. Desde entonces ha dejado de enamorar a miles de personas que comparten y admiran su belleza. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina